El Poder Judicial del Santa amplió a 25 el número de personas con orden de prisión preventiva por 18 meses por el llamado caso La Centralita. La investigación exactamente es para mi esposo. A mí, no. Tras la denuncia emitida en Contacto sobre los vínculos en el partido Aprista y César Álvarez, donde pusimos al descubierto que uno de los testaferros del expresidente regional de Ancash, Abel Sánchez Cruz, es nada más y nada menos que el esposo de la excandidata a la primera regidora por las filas del Partido de la Estrella en el distrito de Salaberry, Ané Caipo Serna. ¿Creen que nos van a tumbar así? No lo van a hacer. Los cuestionamientos contra la pareja de la exaspirante Aprista se fundamentan en una acusación fiscal por los delitos de lavado de activos, peculado y asociación ilícita para delinquir. Lamentablemente, eso no es un chiste, porque cuando te das cuenta, mis hijos sí se podían ver afectados por eso. Según el presidente del Tribunal Regional Electoral del Partido Aprista, Juan Julio Luján, Caipo Serna habría renunciado a su candidatura. Sin embargo, el postulante a la alcaldía de Salaberry, Miguel Ángel Martínez, estaría insistiendo en la permanencia de Ané Caipo. Lo lógico, ¿no? Entonces ya nos ha comunicado Miguel Ángel, que es el candidato alcalde, que ya corrigió el error o corrigió esta situación, y entonces esa dama ha planteado su renuncia. ¿Y se ha aceptado en todo caso? Naturalmente que sí, ¿no? Yo quiero que la gente de Salaberry comparta este equipo. Comparte el equipo de la única razón que tenemos es trabajar por ellos. ¡Gracias! 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 Según la SUNARP, Aneca y Pocerna posee cinco predios, tres en Salaberry y otros dos en la Urbanización Santa María. En el puerto salaberrino, los inmuebles en mención se encuentran situados en la calle Trujillo, 412 y 528, el otro en la calle La Marina, 210. En tanto, los de la Urbanización Santa María se ubican en la manzana de la Manzana F, lote 19. Un departamento en el cuarto piso y una zona de estacionamiento en el primer nivel. La interrogante que surge es, ¿con qué dinero adquirió las propiedades? Curiosamente, al averiguar los predios y las propiedades vehiculares de su esposo Abel Sánchez, simplemente figura que no tiene. Entonces, ¿a nombre de quién están las camionetas que siempre utiliza la familia Caipo? A ello se suma su deuda con el Banco de Crédito, donde viene pagando más de 63.000 soles mensualmente. Coincidentemente, la Fiscalía también investiga a su esposo Sánchez por la extraña compra de vehículos y viviendas en la ciudad de Trujillo. Tras disponerse su captura, este se encuentra prófugo de la justicia. Según fuentes confiables, se encontraría en Ecuador. ¡Gracias por ver el video!